¡Suscríbete! Durante la inauguración del Festival de Cine Viva México, que se realiza en París, fue presentado el documental Los Tigres del Norte, una historia que contar. En París se inauguró la décima edición del Festival de Cine Viva México, dedicado a la presentación de largometrajes, documentales y cortometrajes. Este año el documental Los Tigres del Norte, una historia que contar, fue presentado en la apertura del festival con la presencia del productor mexicano José Nacif y el director Carlos Pérez Osorio, quien nos contó algunos detalles durante el rodaje. Con mi equipo de dirección encontramos joyas en archivos fotográficos de San José, por ejemplo, con fotógrafos que estuvieron fotografiando esa época en San José. Richard Díaz, sobre todo un fotógrafo que fotografía mucho en los 70s, en los 60s, bandas. Entonces tenía esas joyas. Hay muchas fotografías en el documental que ni Los Tigres habían visto, nadie las había visto. Y que nos retratan unos tigres jovencitos, recién llegados a los Estados Unidos, todavía Hernán tocando el tololoche y no el bajo eléctrico, que ese tololoche lo guardan en su oficina todavía. Han sido prácticamente siete años de trabajo de investigación para contar las cinco décadas de carrera de los Tigres del Norte y fue todo un reto poderse ganar la confianza de los integrantes del grupo. También encontrar que los tigres abrieran ese espacio de confianza fue difícil. Yo creo que hasta mi tercer corte fue que realmente me entregaron las joyas de su pasado, que ahí las podemos ver, que son el video de la boda de sus padres, por ejemplo, que lo juntaron con los 15 años de una de sus hijas. Entonces podemos ver a Eduardo, a Jorge bailando en los 15 años. Unas vacaciones en Hawái, donde Hernán llevó a su mamá a Hawái a vacacionar y entramos a la intimidad de su cuarto de hotel. Y eso para mí es muy importante, porque nos pinta unos tigres humanos. Para Carlos Pérez Osorio, director del documental, a lo largo de 50 años de carrera del grupo, se pueden abordar innumerables temas y tratarlos de diversas formas. Yo le di preferencia a las cosas que tenía ahí para contar. Sobre la salida de Raúl, pues no contamos con la participación de Raúl, entonces es difícil también hablar mucho del tema sin su voz. Me di cuenta también, porque lo primero que la gente que no conoce mucho de la música de los tigres es esta vinculación. O sea, yo creo que es muy diferente vincular a los tigres con el narco corrido que con el narco. O sea, los tigres definitivamente, digamos, revivieron este género del narco corrido que se venía cantando desde antes de ellos, pero como un retrato de la realidad que estaba alrededor de ellos. Y yo creo que relacionarlos de esa forma es diferente. Digo, conociéndolos, entendiendo cómo su proceder, me di cuenta que para mí, por lo menos, lo más interesante no era eso. Era... Para mí lo más interesante era esta visibilidad del migrante, del camino del migrante y lo que habían caminado ellos. Porque eso es lo que yo había visto en el trabajo anterior que yo había hecho. Yo trabajé mucho el tema de migración, desplazamiento forzado, trabajé mucho en Centroamérica y me daba cuenta del tremendo cariño que la gente le tenía a los tigres. Entonces te digo, no creo que... Yo creo que hay temas interesantes al respecto, pero tal vez no eran los que a mí más me interesaban. A lo largo del Festival de Cine Viva México se presentarán más de una decena de proyecciones mexicanas de forma simultánea en diversas ciudades de Francia. Desde París, informó para Canal 14 y Medios Públicos de México, Miguel Martínez.